La pobre niña indefensa que hay arriba y que hay abajo Los peligros no le testan, sino la muerte y el embarazo No le confía de nadie, no, no, no estamos con TV Sí, hello No, yo mandé a cambiar la clave del internet Sí, porque aquí vienen cierta gente que aparte de azarar y conectarse al internet de la banca No hace más nada, pero está bien, yo la cambié ya Gracias, ok Eh, salud Reporta, llama a la telefónica ¿Qué pasó? El internet no está entrando El internet de aquí está flequeando, está callando mucho Una pregunta Yo estaba en casa, no llega casi Ok, pero si tu internet tiene problemas, reporta los tíos No, pero no es mío, es tuyo Te quiero hacer un favor, malagradecido Yo tengo conexión al internet No, no está llegando a casa, yo estaba en casa y no me llega ¿Qué no está llegando a qué? El internet ¿Y a ti quién te dijo que tiene que llegarte a tu casa mi internet? Pero claro ¿Y tú? ¿Eh? ¿Y tú? No, bien, gracias a Dios, tranquilo Comprate un internet, comprate un internet Saludos Bueno, banquero ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha pasado en su Semana Santa? Bien, bien ¿Cómo sujeto? No, al banquero ¿Qué pasó? Que aprovechó Y enseñó la esposa Por fin conocimos la esposa Pero venga acá Pero bonita la muchacha ¿Usted lo que vive en el blanco? Digo, ahorita acaba el a uno Porque es que ese tipo por tú acaba la gente Pero no Pero no Tú agarras y dices algo Y tú hablando a favor de la esposa Ok Bonita la esposa Pero una pregunta ¿Usted va a jugar un número? ¿Eh? Sí, claro O jueguenlo para que se vaya Ponme sujeto a más ¿Eh? A más Porque se le dio Se le dio Banquero Ahí ganó a más Yo creo que con esta yo me hago millonaria Así que prepárate porque es un quiebra que te voy a dejar Soñé con agua Mucha agua, mucha agua, mucha agua ¿Agua? Eso era agua, va Y Ingrid Jorge Y Ingrid Jorge Era que se estaba bañando ¿Qué pasó? Con el mario de No, no Ay, se estaba bañando Ay, eso, eso, eso Esa agua está corriendo ¿Qué pasa? Agua de 33 No, 33, no. La Torita está en el 12. ¿Qué pasó? La Torita sustituye a la mamá. ¡Qué hablo! Eso da número 12. ¡No! ¡Chítate ahí! Déjalo que te empieces. El 33 da Carlos Rubio. El lado oscuro. Mi amor, ven para abajo, ¿cuántas quinilas te pongo? Ponme el 33. 33. Ajá, 3. ¿Y el 12? ¿12? Sí, el 12. ¡Ay! ¿Cuántas quinilas? ¿Y dónde era que estaba? Ah, de... Mozart con esta muchacha. ¡Chacho! ¡Chacho! ¿Era en el 12? ¡No! ¿Y era en el 12? ¿De qué tú estás hablando? Pero dijiste que un movimiento... Ya, pero tú no tienes pareja, es que tú lo que estás infanando. Claro que tengo. Pero el 12, espérate. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Mi amor, ven a jugar con los dos de la noche que él termine. ¿Tú te acuerdas aquella vez que él en el carro dorado iba saliendo de un sitio y dijo que no, que le dio sueño? ¡Sí! Y que entró así, que... ¡Ay! ¿Te dio sueño? ¡Ya! Pero entraste a dormir con una gente ahí. Siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí. No puedes dormir solo. Ven mi amor, vamos a ponerte... Es ponme ahí, 15 con 89. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Eh, 10 quinella. 10 quinella, ok. Y te pongo 83 que dio agua. Exacto. Está bien, está bien. ¿Cuánto es? Diablo, tú no traes caliente ese dinero. Caliente, caliente. Caliente está humega, mi amor. Caliente está humega. Que no os animo a una fiesta. Porque estaba enfermo. Estaba enfermo. ¡Pero después la regla está la sana! Estaba enfermo en la regla. Siéntese ahí, yo no me lo pongo a salir. More, More, tuve un sueño, déjame contarte. Oye, 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 me soñé de que tenía una culebra, una culebra grandota y me enredó, y me enredó, y me enredó. Y después me quería morder. Eso da, eso da, quilladamente Mel y Mel, Alessandra. ¡Diablo! Es un enredo, es un enredo, es un enredo. ¡No, no! Oye, Alessandra. ¡Cállate! Oye, esto, Alessandra hablaba de su divorcio. Y entonces le dice Mel y Mel, tenía que divorciarte, se te acabó la beca. ¡Oye! Se te acabó la beca. Dijo Alessandra, ¡no! ¡Cállate! ¿Y por qué tú no dijiste beca cuando nosotros te pagamos? ¡No, no! ¡Dime, dime! Dime qué número da esto porque tengo cuánto aquí que quiero jugar. ¿Y eso 56? ¿Y 56 con qué? ¿Qué era lo que le pagaba? ¡Pero qué le pagaba! ¡Pero guiamos! ¡Pero guiamos! ¿Y con qué yo lo puedo combinar más o menos con el 08 por ahí? Bueno, 08, sí, 55, 08. 55, 08. Ponme quiniela, ponme un parles. Ponme ahí. ¿Y me ponme ahí a mí? ¿Cuántos? ¡Alazada a fiesta ponme! ¿Qué pasó? A fiesta, se le dio a menos. ¿Qué pasó? No fue a una fiesta. ¡Pero diablo! ¡Oye, te me vas! ¡Pero no fue! ¡Te me vas! ¡Pero no fue! ¡No me vas! Eh, está bien, me voy a ir. ¡Vete! Déjame llamar. Tienes unos hartos. Espera, déjame llamar a la E de Sur. Que hay una banca que se están robando. ¿Qué? Que se están robando la luz, una banca. ¡No, no, 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 no! ¡No, pero banca! Yo tengo un amigo, hay un contacto ahí adentro. Me coge las llamadas de una vez y viene y recoge todo. Oye, la clave de internet va hacia adentro con B.M.Y.U.T. ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, gracias, gracias! ¡Ay, Dios mío! Pero entonces dime... ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú crees si juego un palé 19-23? 19-23. ¿Qué edad? Está bien, 19-23. ¿Con qué tú te soñaste? Con culebra. Con culebra. Con culebra grande, así gorda. Me enredo. De cien, de cien, de cien. Vamos a poner eso. No, no, toma. Pome esos cuatro mil. Está bien, ceta de ahí que los números están al salir. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué era? ¡Dámelo! Mira, me saqué en tercera para que me lo pague. Eh, ok. ¿Qué es tu vida? Dime. ¿Mujeres? La vida mía no es como la de Alcángel, mi rey. ¿Qué pasó? Alcángel estaba en La Romana y se supone que él se tenía que estar presentando en otro sitio. Pero él lo vieron. Fue en La Romana y era para la terrena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué buscaba en La Romana? ¿Qué buscaba en La Romana? ¿Qué buscaba en La Romana? ¿Ya se le contrató para que fuera a la terrena? ¿Helicóptero? 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 ¿Qué? Que en un helicóptero fue que se le vieron las estrías a esta muchacha. ¿A quién? ¿A quién? ¿La estría? ¿Le dio un helicóptero? No, no. ¿Se le veía las estrías? No, no, no. Deja eso, deja eso. Deja eso, deja eso, mire. Pero eso no es nada. ¿Eh? No, no, no. Vamos a jugarlo. ¿Con qué te ayudaste? Oye, en serio, no me da caro. Claro. ¡Cállate! Párate, párate. ¡Ció, párate! ¡Ció, cómo, cómo! ¡Ció, cómo! ¡Ció, cómo! Pómele $1,000 al 71. ¡Cállate por $1,000 al 71. Claro, pero demasiado. Párate, párate por $400 al 50. Párate por $400 al 50. Y ponme un superpal de $71 con $50. ¡Ció, $1,50! Párate por $1,25, $400. ¡Ay, ponle pasados, pasados, ponle pasados! ¿Qué pasó? Ese número está vencido. ¿Qué pasó? Lo jugué Emilio López cuando lo estaba jugando con Ingrid, dice ¡Ya no! ¡No! 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 Tamara dijo, Ingrid, hizo featuring con Emilio. No, no, no fue con Emilio, fue con el papá del niño de Tamara. No, ella dijo, primero me quitas el papá del niño. Ahora me quita mi actual marido. ¿Me quieres quitar mi vida? Mi vida no es perfecta. ¡Ay, es verdad! ¡Tamara! 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 ¡Fue así mismo que lo digo! ¡71,50! Pómalo de 600 pesos. ¡Me voy a ir! Pero él salió hablando también. ¡Sí! ¡Me voy a ir! ¿Con qué te enseñaste? Mira, yo me soñé como que yo tenía la lengua a la alguien que me estaba creciendo para abajo, para abajo, para abajo, para ahí. ¡Ah, por su aquel! Y yo me la recogí a la lengua y me la metí en la boca. ¡Yo me voy a ir! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me voy a ir con esta! ¿Qué pasó? Porque tengo que ir a donde la esposa de un amigo mío. ¿Qué pasó? Ella es esposa de un funcionario y él le dijo que él realmente estaba haciendo unos trabajos de carreteo por la Semana Santa. Pero yo no sabía que él carreteaba con un sobrino de él. ¡Mira! ¡Ahí, ahí! ¡No me voy a ir! ¡Mira! 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 ¡Cállase! ¡Cállase!